Las pernoctaciones hoteleras se han incrementado un 17,2% hasta el mes de mayo. Así lo ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, que muestra además cómo los precios han registrado también subidas de hasta dos dígitos en muchas comunidades autónomas. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles se incrementaron un 17,2% durante los primeros cinco meses del año, superando las registradas en el año 2019 según los datos de la encuesta de ocupación hotelera hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que muestran cómo los precios han registrado también subidas de dos dígitos en muchas comunidades. Este incremento en el número de pernoctaciones permitió que la facturación de los hoteles de nuestro país se situaran en los 102,9 euros de media por habitación ocupada, un 8,2% más que en el mismo mes del año anterior. Durante el mes de mayo las pernoctaciones en hoteles españoles superaron los 32,4 millones, lo que supone un aumento del 8,8% respecto al mismo mes de 2022, cuando hubo 29,7 millones. Además, son mayores que la del mismo mes de 2019. Atendiendo a la procedencia de los viajeros, las realizadas por residentes en España superaron los 9,7 millones, lo que representa un 30,1% del total, y por su parte las de los no residentes se situaron por encima de los 22,6 millones. Según los datos del Instituto Estadístico, la estancia media aumenta un 1,4% respecto a mayo de 2022, situándose en tres pernoctaciones por viajero. Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España en mayo, con el 20,4%, el 14,8% y el 12,4% del total de pernoctaciones respectivamente.